Esto es un llamamiento para los fanáticos cerrados y fanáticos youtubers que han promovido la mentira de hobby consola sobre respecto al RDNA 2 de Playstation 5 y han agradeado de que Playstation 5 no disponía de los recursos necesarios para convertirse en una RDNA 2 completa o que fuese una estructura de nueva generación. Y aquí vemos por ejemplo en esta imagen que Series X su estructura está basada en la GCN1 incluso más antigua que la RDNA 1 y esta es la Series X actual GPU de la consola basada en los bloques de la antigua GCN incluso como digo de la RDNA 1, tanto los bloques de los Primitive Shutter, la unidad primitiva y los convertidores de escaneo, igual que la memoria LKH igualmente como la estructura general de la GPU. ¿Quiere decir esto que la Series X solamente tiene RDNA 1? Esto es una imagen oficial de la arquitectura de Series X, lanzada también por los mismos ingenieros que están comentando ahora en la foto infrarroja de Playstation 5. Y que Series X como estáis viendo no tiene nada que ver con la estructura de la RDNA 2 que podemos ver en la Series 6000 y que es la actual RDNA 2. Series X al igual que Playstation 5 está customizada pero vuelvo a decir, ¿quiere decir que Series X es solo RDNA 1 o 1.5 o 1.0 o 0.5? This is not me, yo, I'm fighting for my f***ing life. Yo, kill me with this s***. Play maníaco Hola que tal a todos maníacos y maníacas, bienvenidos a mi canal. Yo sé que muchos estabais esperando este vídeo para aclarar lo que ha sucedido con este revuelo que ha habido por culpa de la prensa a nivel española. Ya sabéis que Hobby Consolas ha sido responsable de una de las redacciones más falsas que han podido existir ahora mismo en lo que llevamos de este mes. Que han estado saliendo noticias tanto de Playstation 5 como de todas las consolas actuales, Series X y demás. Y se han columpiado con uno de los tuits de uno de los ingenieros que ha soltado por primera vez la imagen del shock de Playstation 5 a nivel de infrarrojo. Y que se puede ver más esa arquitectura customizada por parte de Sony y AMD. Que ha pasado maníacos que se han columpiado estos de Hobby Consolas y han creado un bulut total. O sea, la gente está diciendo disparates por todos lados. Aquí en el canal ya sabéis que me han venido mucha gente con el tema de RDNA 2. Playstation 5 no tiene RDNA 2. Es una 1.1, una 1.5, una 0.5. No tiene RDNA directamente. Y me ha venido mucha gente diciendo, vamos a decirlo así. Y perdón por la palabra gilipolleces. Gilipolleces. Y aquí maníacos ya sabéis que siempre golpeamos con los datos reales, con los datos verídicos y con la verdad siempre en toda la cara. Para ciertos personajes que son muy fanáticos cerrados y que no aceptan la verdad porque prefieren que todo lo bueno sea para su marca favorita. Y no puede ser así. Hay que ser amante de toda la plataforma y de todos los videojuegos y decir la verdad cuando siempre está ahí. Coger la verdad, no coger la mentira o coger fundamentos que son de mentira y promoverlos. Como han hecho también muchos youtubers a este nivel que se están subiendo a la parra. Y están contando en sus videos cosas como esta. De playstation 5 no tiene RDNA 2. Cuando en ningún momento estas fotos del shock muestran tal cosa. Se muestra lo que es la arquitectura Zen 2. Todo esto lo voy a explicar maníacos en qué consiste, en qué consiste estas fotos que han salido. Cómo vamos a analizar estas fotos a nivel de infrarrojo. Y voy a explicar en qué consiste la arquitectura a lo que tenemos ya visto. Y cómo van a ser lo que es la comparativa. A nivel de comparativa Series X y Playstation 5 a nivel de esta arquitectura de RDNA 2 y la arquitectura Zen 2 a nivel de CPU. El tema también de Infinity Cache. Todo eso lo vamos a aclarar. Pero es que antes de meterme en datos técnicos, tan lo que es más avanzados. Quiero explicar a todos porque prácticamente ya sabéis maníacos que aquí muchos tenemos una edad ya considerable. Amamos el videojuego, tenemos experiencias dentro de muchos campos. Pero ya sabéis que hay mucha gente que no dispone de esa experiencia y se lo demuestran. Van a venir aquí o en Twitter por ejemplo. Cuando la que me han liado con el tema de la RDNA. Hay gente que no sabe ni lo que es una CPU ni una GPU ni cómo se gestiona los datos. Tanto en CPU como en la GPU. O cómo sirve ese propósito para que esté el hardware ahí. ¿En qué se basa eso? Lo que es una CPU, una GPU o lo que es una caché o demás componentes de hardware. Y se ponen a hablar. Sin tener ni idea. No solamente los usuarios ni los haters sino también ya sabéis. Youtubers también le pasa lo mismo. Hacen esto sin tener ni idea. Y es un problema muy grande. Porque lo que hace es crear una legión prácticamente de zombies. Que no saben decir otra cosa que lo que oyen, lo que ven. Y en comparación como ven que es algo malo para la consola que sea. Pues ya cogen ese concepto y dicen. Hostia pues esto me viene bien para criticar a la consola que no me gusta. Por ejemplo en Playstation 5. Es que ha salido que no tiene RDNA 2. Que le han quitado núcleos no sé qué. Ponte a estudiar primero. Y luego ya si quieres quejate todo lo que tú quieras. Pero primero tienes que entender lo que estás viendo. Tienes que entender lo que estás viendo. Y aquí maníacos vamos a hablar de eso. No quiero demorarme mucho con el vídeo. Voy a explicar brevemente las cosas, los pasos, la arquitectura. De lo que tenemos visto. Ya digo yo también de lo que hay. Y lo que entendemos. Porque prácticamente lo voy a decir así. Cada compañía tiene sus secretos. Y estos son arquitecturas unificadas. Pensadas durante años de desarrollo. Y por mucha experiencia que tú tengas en el campo. Es difícil saber la salsa secreta. Vamos a decirlo así. Que tiene tanto Playstation 5 como Series X. Vamos a destapar muchas de las cosas que se han dejado de lado. Por tal de criticar esto de las RDNA 2 de Playstation 5. Vamos a hablar de ese ingeniero. Que es el Friedrich Fritz. Perdonad mi alemán. Tengo que aprenderlo la verdad. Tengo que aprender alemán. Y no lo pronuncio bien. Que es Friedrich Fritz. Creo que es así. Y que es un ingeniero muy elevado. A nivel de elevado a nivel técnico. Y que ha sido el primero en mostrar. Como he dicho antes. El tema de el shock de Playstation 5. A nivel de infrarrojo. Y se ve perfectamente la CPU. La Zen 2. Se ve también la arquitectura de la GPU. Y vamos a aclarar ese problema que ha habido. Por culpa de una mala redacción. Que ha sido la de Hobby Consolas. Antes de seguir hablando. Voy a pegar aquí. El tema de AMD. Y su sitio oficial. La web oficial. Donde indican que tiene RDNA 2. Playstation 5. Tanto Series X como Playstation 5. Aquí está. Con un golpe. Un sonidito de. Ahí lo veis maníacos. Ya lo mencioné en mi vídeo. También hablando de la RDNA. Cuando mencioné el tema de las posibilidades. De que Playstation 5 tuviese. Componentes de la RDNA 3. Que por cierto quiero hacer mención. De la gente que se ha tirado al cuello. De decir. No playmaníaco. Es que tú has dicho que Playstation 5. Tiene RDNA 3. Por el vídeo que subí. El vídeo que subí. Hablando de las posibilidades. Que podía tener. Playstation 5 de arquitectura más avanzada. Del tema de la RDNA. Y se tiraron al cuello. Todos. Y quiero aclarar. Que nunca he confirmado. Que Playstation 5 tenga RDNA 3. De hecho. Quien se vea ese vídeo. Sabe que lo que hago yo. Es hablar de datos. Que puedan llegar a llevar. A Playstation 5. A tener una arquitectura parecida. Pero nunca lo confirmo. De hecho. Siempre digo. A ver que lo que pueda pasar. De ese vídeo. Es de hace unos 4 o 5 meses. Antes de que saliera en la consola. Lo que es la nueva generación. Y hay comentarios. Hablando con los usuarios. Con los maníacos. Que me decían. Hostia. Playmaníaco. Ojalá que sea verdad. Que salga la RDNA 3. Y yo decía. Quien sabe. Hay datos que parecen. Que son similares. A lo que tiene la arquitectura. De Playstation 5. Que esos datos. Se basaban en la arquitectura. Que tiene la RDNA 2. En lo que es hardware dedicado. Como son las gráficas. RX serie 6000. De la nueva AMD. De las nuevas gráficas de AMD. Entonces. Con la frecuencia de bits. Con el ancho de banda por aquí. Con las frecuencias. De la velocidad de reloj. Pues uno. Cogía esos datos. Y decía. Oye. Pues se parece mucho. A las características de Playstation 5. Por eso. No solo yo. Muchos youtubers. Y además. También nivel de ingenieros. Han comentado. La posibilidad de la RDNA 3. More Love. Raid Gaming Tech. Mucha gente. Ha estado mencionando. El tema de la RDNA 3. Pero eso. Hace meses. Antes de que salieran estas consolas. Y viésemos también. Un poco más. Las características totales. ¿No? Y bueno. Luego mencionaré el tema de eso. ¿No? Del tema de la Infiniti Cache. Que es la RDNA también. Y todo lo dejaremos aclarado. Prácticamente. En un vídeo. En resumen. No quiero tampoco. Ya sabéis que se alargue mucho. Pero sí me gustaría dejar las cosas claras. Así que. Vamos a empezar con lo más básico. Y es para que la gente también. Esta gente que viene con las ideologías esas. Que llevan con esa filosofía de. Que maníaco. Es que dices muchas mentiras. Y todo. Bueno. Vamos a empezar indicando. Bueno. Que. Explicando. Que es una CPU. Que es una GPU. Que es una APU. Porque prácticamente ya sabéis que las consolas. Tienen una arquitectura APU. De AMD. Una arquitectura basada. Unificada. En un SOC. Y. Después. Hay que explicar todo eso. Para luego entrar en temas de núcleos. En temas de lo que es la RDNA. En temas de lo que es la Zen 2. Y. Pues para dejar todo claro. Y que se quede ya claro. De una vez. Que tanto Series X y PlayStation 5. Tienen RDNA 2. Así que vamos con el primer paso. Y es. Que es una CPU. Adelante maníacos. La CPU maníacos. Es el corazón de todo hardware que tengamos en nuestras casas. Y prácticamente de todos los dispositivos de hoy día. La CPU. Prácticamente de un hardware que sea considerablemente grande. Y que tenga una gestión de vídeo. Que tenga una gestión de aplicaciones. Por ejemplo. Ya sea a nivel de audio. O lo que sea. Que requiera de cálculo. Ese es el encargado. La CPU. La CPU ya como digo. Es el cerebro central. Es lo que hace que gestione los datos. Tanto los dispositivos que estén conectados a su alrededor. Y el que prácticamente da las instrucciones. Es el jefe de comando. ¿Cómo funciona la CPU maníacos? Para así resumir. Tampoco y no centrarnos tanto. Hay que decir que la CPU funciona. Imaginaos. Por ejemplo. Le voy a poner aquí en el centro. Y voy a poner también a Manny. Y Manny se va a encargar de hacer la gestión. De lo que sería un archivo de datos. En comunicación con tanto la gráfica. Como estáis viendo. Con la RAM o con el disco sólido. ¿Qué hace Manny? Manny se va. Por ejemplo. Si vamos a ejecutar un juego. Va al disco sólido. Recoge los datos del juego. Y se los lleva directamente a la CPU. Pero antes de también llevarse a la CPU. También pasa por la RAM. Y déjala en la RAM. Lo que necesite en ese momento. Para hacer la gestión. Lo que es el ciclo de información. El ciclo de información. Ahora luego lo voy a mencionar. Con lo que es la velocidad de reloj. Que va ligada a ese tiempo. El tiempo de los hertz. Pero lo que quiero decir. Es que la CPU se encarga de todo prácticamente. O sea. De la orden, ejecución y transmisión. ¿Cómo es la comunicación maníaco? ¿Y en qué se basa la CPU para la hora de gestionar esos datos? ¿Qué es lo que hace? Pues ahí entra el campo. Lo que es la velocidad de reloj. Entran los hertz. Los hertz son una unidad de tiempo maníacos. Y un hertz por ejemplo. Serían 10 ciclos por segundo. ¿Qué quiere decir esto? Que si un hertz son 10 ciclos por segundo. O 15 hertz. Serían 15 ciclos por segundo. Cuando hablamos por ejemplo de gigahertz. Que sería eso. Una unidad de tiempo. Imaginaros gigahertz. Que serían mil millones de ciclos maníacos. Hablamos de que serían mil millones de ciclos. Hablamos de que un hertz serían 10 ciclos por segundo. Pero un gigahertz. Que sería la tasa que vemos hoy día. En lo que es la CPU actuales. Por ejemplo. Vemos CPUs que tienen 3.2. 3.4. 3.9. Imaginaros por ejemplo las de las consolas actuales. Pues un gigahertz. Sería mil millones de ciclos por segundo. Habéis visto por ejemplo a Mani. El recorrido que está haciendo. Y lo veis. Y estaréis diciendo. Hostia, polimaniaco. Pero eso es algo que va muy lento. Imaginaros ese ciclo que está haciendo Mani. Pero lo que es por segundo. Y mil millones de veces. Estamos hablando de una velocidad brutal. Y ahí es donde entra. Lo que es la velocidad de reloj. La velocidad de los hertz de una CPU. Luego maníaco están los núcleos. Los núcleos que hay que decir que. Hace años. Lo que es la CPU. Solamente tenían una oportunidad. A nivel de gestionar datos. Solamente tenían un canal. Y era solamente la unidad de procesamiento básica. Que era la de mononúcleo. Que no existían. Lo que era el sistema de multinúcleo. Que hoy día sí existe. Y dentro del procesador. Podemos tener otros coprocesadores. Que hagan otras tareas también. A la misma vez. Que el mismo procesador. Está haciendo la suya propia. ¿Qué quiere decir esto? Que si por ejemplo tenemos. Un procesador. Con ocho núcleos. Cada núcleo se va a encargar también. De una tarea. Y a la misma vez. Ayudan al procesador. Y podemos tener multitareas. Dentro del sistema. Por eso también tenemos. Máquinas potentes. Usted pillas una CPU. Increíblemente potente. Y no vas a tener ningún problema de nada. Eso sí. Luego hay problemas en el sentido. Si por ejemplo. Quieres llevar maquinaria más potente. Y cuando digo maquinaria más potente. Es por ejemplo. Si te quiere hacer super servidores. Que ya sabéis. Que se necesitan también a veces. Pues procesadores cuánticos. Que eso ya es otro nivel. Otra historia. Y que no tiene nada que ver. Con lo que hemos hablado hoy. Del tema de las consolas. Y los PC sobre mesas. Por lo que tenemos hoy día. ¿No? Los que tenemos de gente de a pie. ¿No? Hay que decirlo así. Los núcleos hacen eso. Que ayudan a la multitarea. Y a la misma vez. Al procesador central. Pero ahora directamente. Vamos a saltar. Con la GPU. Una vez aclarado. Lo que es la CPU. Ya sabéis que es. El control. El cerebro total. Lo que son los núcleos. Y lo que son también. Las frecuencias. Y a la misma vez. También lo que son los hilos. Yo creo que ha quedado claro. Que la CPU. Es la central. Los núcleos ayudan. La CPU central. Con las multitareas. Con las gestiones independientes. Dentro de la CPU. Y luego los hilos. Que también permiten a esos núcleos. También trabajar en multitarea. Con el Hyper Trading. Luego. Mencionaré la arquitectura. Pero ahora vamos con la GPU. Y que función tiene la GPU. Dentro de todo esto. La GPU maníacos. Me voy a centrar solamente en el chipset. Lo que es la GPU. Sin la aceleradora. Sin lo que es. Sin la tarjeta madre. Que va ligada. Ya sabéis. En las tarjetas gráficas. Tenemos los transitores. La VRAM. Donde va la refrigeración. Donde va la tarjeta gráfica. En sí. Yo solamente voy a centrar. En el núcleo de la GPU. Voy a hablar de lo que es la función. Y la diferencia entre la CPU. Es lo mismo a la hora de procesar tareas. Solamente que la GPU. A la diferencia de la CPU. Solamente tiene un campo específico. Y es la de. Trabajar con el vídeo. Y trabajar con las resoluciones. Y las tasas de muestreo. Sí. Ahí es donde entran las tasas de muestreo. Cuando trabajan junto a los núcleos. A la hora de procesar también. Esa tasa de FPS. Que pueden ser de 60. 144. Etcétera. Ahí es donde trabaja la GPU. Y ese es su campo. Luego hablaré también del tema de los Teraflops. Y demás. Y lo que es la velocidad de reloj. Pero cuando nos centremos en lo que viene después. Que es la explicación de la APU. Pero teniendo en cuenta. Que la GPU es eso. Es dedicación a un campo específico. Y es a lo visual. Y ahora maníacos. Os voy a explicar lo que es la APU. Y en qué consiste una APU. Y en el sentido de cómo se fabrican. En el tema de las consolas. Y cómo está estructurado en las consolas. Que es lo que tenemos en Series X y PlayStation 5. Vamos con la APU. Y maníacos. Llegamos a la APU. A la APU. O lo que sería en inglés. Accelerate Processing Unit. Y en español. Unidad acelerada de procesamiento. Es una unidad que mezcla el concepto de la CPU y la GPU. Dentro tenemos las dos variantes. Y de unidas en la matriz. ¿Qué quiere decir esto? Que tanto la CPU y GPU pueden trabajar en una misma unidad. Y no tenemos que requerir de una unidad dedicada. Como puede ser un hardware dedicado. Una tarjeta gráfica. O una CPU independiente. Es ahí donde quiero llegar. Porque es lo que están basadas las consolas. Prácticamente como PlayStation 5 Series X. Tienen unidades APU. Y no necesitan dejar unidad dedicado. Por eso también quiero explicarlo. Porque hay mucha gente que piensa. Que en PlayStation 5. O en Series X. Hay unidades dedicadas. Que hay una gráfica independiente. Una CPU independiente. Y no es así. Todo está unificado en un chip. En un mismo chip. Y en un shock. Lo que es unificado total. Y quiere decir que en ese mismo chip. Ya trabaja tanto la CPU y GPU. ¿Qué diferencias hay de una GPU. Lo que es en APU. Con la CPU unificada. A lo que es una CPU independiente. O una GPU independiente. Pues directamente. Que en este caso. Con la APU. Se le da prioridad. Al tema gráfico. Está pensada para el tema visual. Potenciar lo que es el apartado gráfico. Porque del 40 al 50% de esta arquitectura unificada. Todo se lo lleva a la GPU. Y en cambio. Cuando es una CPU independiente. Una GPU dedicada. Tarjeta gráfica dedicada. La tarjeta gráfica está ligada a la CPU. De modo esclava. Y prácticamente. Aunque tenga funciones. En lo que es independientes. No es lo mismo que la APU. La APU está pensada para eso. Para recortar. Y poder permitir. A varios sistemas. Tener tanto CPU y GPU. En un mismo shock. Sin tener que interferir. Pues en añadir más hardware. O incluso también. Consumos y ahorro de energía. Por eso también los fabricantes de consolas. Deciden utilizar las APU. También porque maníacos. Imaginaros que. Si no fuese por la APU. Si no fuese por un shock unificado. Imaginaros tener en una consola. El hardware del nivel de Playstation 5. De Series X. Por ejemplo. Tenerlo a nivel dedicado. Cuánto saldría. La consola en sí. En cuánto dinero saldría. Saldría. Superaría la barrera de los mil euros. Imaginaros. Con la potencia que tienen las consolas actuales. A hardware dedicado. Sería un precio inviable. Para un tema de consolas. Entonces. Por eso. Deciden las compañías. Hacer las APUs. Y tenerlas. En esa arquitectura. Dentro de su consola. Ahora. Ya que entendéis. Lo que es la APU. Que es directamente lo que digo. Dentro de la APU. Está la CPU. Y GPU unidas. En una matriz. Y trabajan de forma continua. Y de forma conjunta. Y no necesitas tener un hardware dedicado. Entonces. Una vez teniendo claro esto. Vamos a saltar al tema de la Zen 2. Porque la Zen 2. Es la arquitectura que tienen las consolas. Y es una APU. Inclusive. Con la RDNA 2. Que es también. Ahora. Luego lo vamos a mencionar. Y vamos a aclarar el tema. De lo que se ha recortado en Playstation 5. Y vamos a comparar también con Series X. Y vamos a comparar. Lo que tiene Series X. Y lo que tiene Playstation 5. Que las dos. Tienen prácticamente arquitecturas similares. Y hay mucho cuento chino. Para intentar desprestigiar a una. O a otra. Así que vamos a aclarar ahora. Lo que es el Zen 2. Vamos para allá. Llegamos a la parte del Zen. Maníacos. La arquitectura Zen. Y la que tiene Playstation 5. Y tanto Series X. En modo APU. Y que es la arquitectura base. De las consolas de nueva generación. ¿Qué es la Zen? La Zen. Para no remontarnos tan atrás. Maníacos. Es la arquitectura de AMD. Que ha estado mejorando. Desde los tiempos. Vamos a poner algo más reciente. Desde los tiempos. En los que llevaba por ejemplo. La arregla. Se llevaba la arquitectura Bulldozer. Llegando por la gama de los FX. Y llegando hasta lo que tenemos hoy día. Que son los Ryzen. Pasando por esas arquitecturas Zen. Zen Plus. Y Zen 2. Que tenemos ahora. Porque la Zen Plus también está. Hay mucha gente que dice. No es que Playstation 5. No tiene la Zen 2. Tiene la Zen 1. Que es Zen 1. Y la Zen Plus. ¿Dónde la metes? Que es casi la más reciente. Y la que más. Está cerca de la Zen 2. Zen 2. Zen 1. Igualmente son términos. Que son de mejora de arquitectura. Pero dentro de la misma base. O sea. Dentro hay customizaciones muy pequeñas. Hechas por AMD. Que son luego las mejoras. Que estamos viendo. Como es en este caso. La Zen 2. Zen 2. Maníacos. Está intacta. Tanto en Playstation 5. Como en Series X. ¿Qué pasa con el tema de los recortes? Y la gente que se ha basado. En el tema de por ejemplo. De la caché. O decir que los bits. Han recortado aquí. Los bloques están aquí. No llega a ser Zen 2 completa. Eso es una mentira muy grande. ¿Por qué? Zen 2 completa de Maníacos. Es esto. Esto es una arquitectura Zen 2 completa. Esto es la caja de un Ryzen. Un Ryzen 5. Series 5. Y esto es una arquitectura completa. De Zen 2. ¿Por qué es completa? Porque es la de hardware dedicado. O sea. Todo lo que hay aquí en este Zen 2. Sí que está cumpliendo. No está recortado. Ni está customizado. ¿Qué pasa con la diferencia entre consolas? Es que tanto Series X y PlayStation 5. Tienen una customización. Entonces ahí viene el tema de los recortes. Cuando se menciona. No es que Sony ha recortado. La taza de 256 bits. Tal cual. De 256 bits. ¿De dónde? ¿De dónde? No es que no sé qué. De la Infinity Cache. No. No estemos mezclando cosas. Ni Infinity Cache. Ni nada. Lo que ha pasado aquí. Es que Sony. Como ya sabéis. PlayStation 5. En tema de CPU. Es menos potente. Que la Series X. Y eso ya dicho. Ya por más recene. Y dicho por las características oficiales. Tiene recortes a modo de customización. Lo vuelvo a decir. Y la Zen 2 de Sony. Como estáis viendo aquí. Esta arquitectura. Que tiene PlayStation 5. Lo que tenemos. Es que el recorte que ha habido. Y como también ha dicho. Este ingeniero. Este ingeniero alemán. Y demás. Del colectivo de ingenieros. Que han estado analizando. Este tipo de fotografía. Infrarrojo. Lo que se ve. Es que se recortan. Lo que es las extensiones vectoriales avanzadas. ¿Qué quiere decir eso? Lo que es en las siglas AVX. Lo que es en el diminutivo. Lo que es abreviado. AVX. Que es el conjunto de instrucciones. Que van a 256 bits en canales. Que ha hecho Sony. Ha hecho reducción de estos canales. Para que no se vea afectado el voltaje. Ni tampoco le quite potencia a la GPU. Es solamente una customización. Para dar más fuerza a la GPU. Porque son datos. Que cuando llevan las extensiones vectoriales. Son datos de cálculo. ¿Qué pasa con los datos de cálculo? Que consumen. Y a la misma vez no sirve de nada. Para un rendimiento de videojuego. Lo hemos visto por ejemplo. En el tema de la Series X. Y PlayStation 5 actualmente. Como van los juegos. En la plataforma. Y ahí ya podemos estar pillando un poco. El concepto que yo siempre he querido mencionar. En los vídeos. La pregunta de. ¿Por qué funcionan las cosas mejor en PlayStation 5? Lo estamos viendo porque la customización importa. Tener las cosas editadas. Y una prueba de rendimiento. Te puede producir a la larga. Un buen rendimiento general. Y es lo que parece que está sucediendo con PlayStation 5. El recorte de la VX. Es este. De 256 a pasarlo a 128 bits. Que lo ha dejado solamente en un canal. Eso quiere decir que el consumo de la CPU. No va a ser tan potente. Como en Series X. Y puede permitirse a PlayStation 5. Darle más potencia a la GPU. ¿Qué pasa? Y me diréis maníacos. Me diréis maníaco. ¿Por qué se ha recortado? Entonces tiene que ser menos potente. ¿No? No. Necesariamente. ¿Por qué va a ser menos potente? Si lo que es la operación de cálculo. En ese sentido. No le va a venir al videojuego para nada. Es solamente una potencia de cálculo. Más un camino más. Que quitas de voltaje. Y le das más voltaje a lo que necesita. Cuando digo voltaje. Y cuando digo potencia. Es cuando hablo del Smart Shift. Ya sabéis. La técnica implementada por AMD y Sony. Que hace que cuando la CPU. Requiera el trabajo necesario para ella. Se lo da. O sea. Es un nivel de subir y bajar. De ahí viene también la frecuencia variable. Tanto en GPU como en CPU. Esa técnica de Smart Shift. Que solamente es exclusiva de PlayStation 5. Hace que por ejemplo. Si la GPU. Necesite en cierto momento. Una cantidad de energía. Se la va a aportar. Y en ese caso. Si por ejemplo. Tú quitas canales innecesarios. Como por ejemplo. El de la VX. Lo que es de las vectoriales avanzadas. Y lo quitas. Y quitas solamente una de las tuberías avanzadas. De los canales. Pues puedes permitir. Que la GPU. Tome toda la renda. Y eso es lo que. En lo que consiste también una APU. Pero no olvidemos lo que he explicado antes de la APU. Que prácticamente la GPU es la dominante. Dentro de esta arquitectura de matriz. ¿Qué quiere decir también? En el tema de cuando dicen. No. Es que los canales SIM. Ya sabéis. Los canales SIM. Que lo mencioné también en la publicación. Que hice antes de hacer este vídeo. En la publicación SIM. Que son las SIM. Son las instrucciones de múltiples datos. Son instrucciones variables. Que van en unos canales. Deligadas a los núcleos. Y lo que es. Los caminos de procesamiento. Y que hacen que. Lleven múltiples datos. Instrucciones. Lo que es el Instruction Pool. Como estáis viendo aquí. Esfuerzo técnico. Cuando digo esfuerzo técnico. Es esfuerzo de voltaje. Necesitas esfuerzo de maquinaria. Todo esto. Representado en un circuito. Maníacos de edilicio. Lo que representa. Es consumo de energía. Y si tú por ejemplo. En datos de cálculo. Puedes limitar. En la consola. A que quites datos de cálculos. Que son directamente innecesarios. Y te centras más en datos. Que vayan apartado. Al apartado visual. En nivel técnico de la GPU. Pues mejor que mejor. Porque así consigues un rendimiento eficaz. Recordad. Que. Por mucha potencia bruta. Sabéis que la agilidad también es importante. Y Series X es un tanque. En potencia. Pero mucho más lento que Playstation 5. Y en el tema de la Zen 2. La caché está igual en las dos. No se ha tocado la caché. Y el tema de la Infinity Cache. No tiene nada que ver. Con el tema de la Zen 2. No tienen nada que ver. Las cachés. Tanto L1, L2, L3. Están puestas ahí. Y están sin tocar. Son cachés muy importantes. Son la caché base del procesador. Y eso no se toca. En términos maníacos. Del tema de los recortes. Lo vuelvo a decir. Es customización. La Playstation 5. Tiene su unidad customizada. Tanto en el Zen 2. Como en la GPU. Que ahora es donde vamos a ir. Con el tema de la RDNA 2. Y de la GPU. Y también de esa Infinity Cache. Que todo el mundo está ahí. En plan hablando. No es que Infinity Cache no está. No es que no sé cuánto. Y ahora vamos a ver la arquitectura. Y os vais a llevar a muchos. Una sorpresa. Porque hay gente que piensa. Que la Playstation 5. Es inferior. A la arquitectura. De la RDNA. Que tiene Series X. Y no es así. Y ahora vamos para allá. Una vez clara la Zen. Y una vez clara los recortes. A nivel de favor energético. Que ha desarrollado Sony. Para lo que es la Zen. Y lo que estamos viendo en las fotos. Es algo claro. Y ya mucho más conciso. De lo que teníamos antes. Y que directamente. No tiene nada que ver de recortes. Y que vaya a ser inferior. Aquí tenemos directamente. Una Zen 2. Totalmente completa. A nivel de lo que es una app. Y customización. Dentro de un hardware unificado. Como el que tiene una consola. Vamos para el tema. De la GPU. Y de lo que es la RDNA. Vamos para allá. Y maníacos. Llegamos a la parte de la RDNA. Y vamos a ver lo que es la RDNA. Y qué es lo que ha pasado también. Con este bulo. Que ha estado saliendo por todos lados. Y además. Por también youtubers. Como he mencionado antes. Que se han dedicado. A proveer esta mentira. Sobre el tema de la RDNA 2. Cuando el análisis totalmente. De las fotos de infrarrojos. Se han basado más. En lo que es la arquitectura Zen. Porque desde la RDNA. Prácticamente la GPU. Se ha visto intacta. Es intacta. Con la customización. Obviamente. Como tiene tanto Series X. Y PlayStation 5. Las dos tienen customización. Y directamente. Aquí os pongo la imagen. De la customización. Como he puesto al principio del vídeo. Que es la de Series X. Ahí podéis ver. Y maníacos. Que la de Series X. Guarda la misma relación. Que lo que tiene PlayStation 5. A la hora de customización. La de PlayStation 5. Y la de Series X. No son RDNA 2. Completas a nivel de hardware dedicado. Ya lo he dicho mil veces. No hay que comparar. El hardware dedicado. Por ejemplo. De la Series 6000. De AMD. Con la customización. Que tiene la RDNA 2. De Series X. Y PlayStation 5. Aquí. Este bloque comparativo. Podemos ver. Que Series X. No tiene una RDNA 2. Completa. Igual que por ejemplo. Tiene las Navi 22. Ni la Navi 21. De la Series 6000. Lo podéis ver por ejemplo aquí. Guarda más relación. Incluso con la RDNA 1. Incluso con la GCN. Que es lo que voy a hablar. La RDNA. Es una microarquitectura. Que va avanzando. Desde la GCN. Incluso mucho antes. También de la GCN. Y ha ido mejorando. Como lo que ha pasado. Con la arquitectura de la Zen. De la CPU. Ha ido mejorando. En nanómetros. En capacidad a nivel gráfico. En capacidad a nivel de transitores. VRAM. Y demás. Incluso con las memorias. Ya sabéis. HBM. HBM2. GDR6. Y GDR6X. Que bueno. En el sentido de GDR6X. Es una patente que tiene Nvidia. No la voy a mencionar. Porque si no. Alargamos el vídeo. Y es una cosa que solamente. Tiene la arquitectura Ampere. Y está en la Series 3000. No tiene nada que ver con AMD. Pero centrándonos en el tema. De la RDNA en Series X. Podemos ver por ejemplo. Como aquí. El bloque de muestra. Y esto está hecho por los mismos ingenieros. Que han pasado a la foto también. A nivel de infrarrojo. De Playstation 5. Y podéis ver por ejemplo. Aquí que Series X. Tiene también la RDNA 1. En conceptos. Es customizada. Y prácticamente es una RDNA 2. Porque es RDNA 2. Pero customizada. Y entonces estáis viendo aquí. Por ejemplo. Como los Shadows. Los Primitive Shadows. Lo que es la unidad de Primitivas. O por ejemplo. Los convertidores de escaneo. O por ejemplo. Los bloques empaquetadores. Que tenemos aquí. O incluso. El bloque de la Caché. Son iguales que la RDNA 1. Incluso que la GCN. ¿Qué pasa? ¿Esto quiere decir que Series X. No tiene RDNA 2? Porque esta gente. Que habla de Playstation 5. Dicen. Es que mira. Fijaros. Como se parece mucho a la RDNA 1. Es Playstation 5. Series X también. Y esto. Esto es una prueba. Esto es oficial. Esto no me lo sacó de la manga. Y está hecho también por la misma gente. O sea. Es un mapa igualmente. De bloques. Hechos por la misma persona. El mismo colectivo. Que está ahora mismo. Hablando también del tema. Del shock de Playstation 5. Es así. Lo estáis viendo. Es igual. Que la RDNA 1. En muchos conceptos. En la forma de la construcción. Pero está customizada. Maníacos. La Series X. Está customizada. Y es RDNA 2. Pero aunque tenga estos bloques. Parecido a la 1. Guarda el parecido. Con la estructura primaria. ¿Por qué? Porque el desarrollo de las consolas. Lleva mucho tiempo. Y no se adaptan. A las nuevas tecnologías. Que salen para. Por ejemplo. Lo que es la Series 6000. Que tiene ahora mismo AMD. En el mercado. A gráficas dedicadas. Eso quiere decir. Que la RDNA. Aunque la Series X. Tenga los bloques. Parecido a la RDNA 1. Y todo parezca de RDNA 1. Es también RDNA 2. Tiene la misma caché. Y tiene lo mismo. Lo que es patrones. En los bloques. A nivel de la caché L1. L2. Y igualmente. Los bloques. A nivel de computación. Hay que decir. Maníacos. Que la única diferencia. Que hay entre Playstation 5. Y Series X. Es que ya sabéis. Que las unidades computacionales. En Series X. Es mayor. Que en Playstation 5. Y entonces. Ahí. Esa es la diferencia. Porque el recorte de Sony. Si lo ha hecho. En las unidades computacionales. Pero también. Porque han aportado. Lo que yo llamo. Su salsa. Maníacos. Y es ahí. Donde quiero llegar. Atención. Esto es un golpe total. Para todo aquel. Que decía. Que Playstation 5. No tiene RDNA 2. Completa. Mira. Tiene RDNA 2. Completa. Igual que Series X. Como lo está viendo aquí. Pero. A nivel completo. Ninguna de las dos. La tienen. Cuando digo completo. Es a nivel de lo que hay en PC. Claramente. Mencionaré también. El tema de la Infinity Cache. Que si la tiene en la serie 6000. Y no la tienen en las consolas. Al parecer. Sobre todo. Lo que es que Series X. No la iba a tener desde el principio. Playstation 5. Se decía que sí. Y ahora entraré. Con el tema de la depuración de caché. Y lo que es la Cache Scrubbers. Que igualmente. Es la Infinity Cache. Y que por algún lado. Están examinando. Estos ingenieros. Que han soltado la foto de infrarrojo. Y están investigando. Por donde puede estar el bloque. Porque es muy difícil. La resolución. Falta una foto. Con más resolución. De lo que se ha mostrado. Y además a un youtuber. Que sea melón de la cabeza. Y no entienda mucho. Ni sepa diferenciar las cosas. Dejarle esto. Pegado en su post. O donde sea. Y decirle. Que por favor. Deje de decir gilipolleces. Que Playstation 5 y Series X. Tienen las dos RDNA 2. Y son completas. A su customización. Quiere decir. Que la salsa secreta de Series X. De Microsoft. La tienen ellos. Y la de salsa secreta de Playstation 5. La tiene Sony. Para Playstation 5. Entonces. El tema de la Infinity Cache. Ahora voy a explicarlo. El tema de la Infinity Cache. El maníaco. Se decía. Que lo que es. La Playstation 5. En su GPU. Tenía un apartado. Un bloque. Que iba a actuar. De lo que es. De Infinity Cache. Que es la Cache infinita. Que en vez de guardar. Por ejemplo. Todo en los bloques. Originales de la Cache. Que tenga la GPU. Hay un bloque más añadido. Que estaría con los datos. Ya procesados. Y los datos ya almacenados. Para luego pasarlos a nivel más rápido. En comunicación de la RAM. Y demás. Ya sabéis. Como que se gestiona una Cache. Y se decía. Que la Infinity Cache. Iba a estar presente. En su totalidad. Cosa que por ejemplo. Con esta foto. No hemos dado cuenta. En ver dónde está. Ese posible bloque. Porque es un bloque. Y es una APU. Y entonces. No es lo mismo. La Infinity Cache. Que esté en la serie 6000. Que lo que pueda estar. En la customización. De una consola. Y entonces. Hace falta. Como dicen esta gente. En Twitter. He estado viendo. Todo ese debate. Que han estado debatiendo. Esta gente. Y dicen que hace falta. Una foto con más resolución. Para poder averiguar. Dónde está. Ese bloque de Infinity Cache. Que sería. Lo que es la Cache Scrubbers. Que es la depuración de Cache. La depuración de Cache. Funciona de eso. Para ayudar a lo que es. A la Cache General. De lo que es del sistema. Tener un apartado más. Es como dije una vez. Para no entrar en tanto. El apartado técnico. Es como tener. Por ejemplo. Playstation 5. Si tiene una bolsa a la derecha. Tendría otra bolsa. Para guardar recursos. Y Series X. Solamente tendría una. En el sentido de. Porque no tiene. Infinity Cache. Que hasta ahora. Parece ser que Playstation 5. No tiene. Ese Infinity Cache. A simple vista. Pero. Habría que ver. El tema de la depuración de Cache. Que también lo mencionó. Marcerni. Y si está. El tema de las Cache Scrubber. Dentro de algún bloque. Pues sí sé que estaría ayudando a la consola. Y sin saberlo. Hay que decir una cosa. Maníacos. Que por mucho que entiendas. Y por muchos conocimientos que uno tenga. Y por mucho que entiendas. Es muy difícil. Entender el sistema cerrado. Y el sistema customizado de esta consola. Que está hecho por ingenieros. Que para trabajar. Y diseñar esto. Maníacos. Tienes que tener un currículum de la hostia. Un currículum de la hostia. Me refiero a que un currículum súper grande. No sabes la experiencia que tenéis que tener. Para poder desarrollar hardware. De un sistema como es este. De Playstation 5. Luego maníacos. Me gustaría aclarar el tema de completa. Cuando dicen. Es que la Playstation 5 no es RDNA 2 completa. Porque no es funcional con Directs. Es que Playstation 5 no necesita ser funcional con Directs. Ni con una aplicación de Microsoft. Y eso nunca va a ser. Ni nunca ha pasado. Como he dicho mil veces. Que Playstation 5 es RDNA 2 completa. Customizado. Igual que Series X. Como estáis viendo. Que podríamos decir que Series X no es RDNA completa. Porque fijaros la estructura de bloques. Así es como está diseñada. ¿Es RDNA 1 o RDNA 2? A que ya cuando eres. Cuando ya la gente es fanática de Microsoft. Dice. Hostia. Es que me han puesto esto en la cara. Hostia tío. Maldito Playmaníaco. Entonces ahora. Yo decía que era RDNA 2. No. Tranquilo. Es RDNA 2 completa. Pero customizada. Como pasa con Playstation 5. Lo que pasa. Que Series X. Tiene su adaptación a las apidémicas. Obviamente. Como Directs. Y atención. Viene el golpe fuerte. Y el golpe que de verdad. La gente cuando se alaba mucho el tema de Directs. Cuando dicen. Es que ya verás los juegos que van a mejorar mucho. Con Series X. Con el tema del Directs. El trazado de rayos. El Direct Ray Tracing. Vale. O voy a decir una cosa. Una de las APIs que va a funcionar mejor en esta generación. La tiene ligada a Sony. Y vaya a decir. Hostia. ¿Cómo va a ser eso? Si el Directs. Directs. No. Hay una API que se ha basado. Y es el desarrollo. En lo que es el nombre. Mantle. Que es de Mantle. Desarrollada por AMD y Sony. Y basada en OpenGL. Y los kernels de Linux. Y que hoy día está elevada. A lo que es evolucionada. A lo que es Vulkan. Esa API. Es la que mejor funciona en AMD. Y atención. ¿Cuál es la estructura y arquitectura que tienen las dos consolas? Es de AMD. ¿Y qué significa eso? Que la API de Mantle. Lo ligada a OpenGL. Que también es compatible con Microsoft. Microsoft también. Ligada a Vulkan. Es la que mejor va a aportar. Lo que es estabilidad. Y gráficos en pantalla. Hay que decirlo así. Y además. Vulkan ya tiene mucha experiencia con Sony. Y además que hemos visto juegos de AAA. Desarrollados directamente a base de Vulkan. Tenemos al señor Kratos. Anís André. Y además juegos que van a salir. Y van a volver a la plataforma. Van a decir. Oye aquí estamos en PlayStation 5. Ya estamos saludando. Y estamos basados en estas API. Estamos basados en esta arquitectura. RDNA. Que tenemos aquí dentro. Lo que es de PlayStation 5. También otra cosa que quería aclarar. La RDNA 2. Es la que incluye. Lo que es los núcleos por trazado de rayos. Núcleos especiales para trazados de rayos. Los TMI U R T. Trazados de rayos. Y que se pueden ver directamente maníacos. En el mapa que estoy poniendo aquí. Veis los núcleos. Aquí están los núcleos de trazado de rayos. Incluso también la parte de la GPU. Con la caché. Caché intocable directamente. Cuando dicen es que han recortado caché. La caché está exactamente. Lo que no hay. Es la Infiniti Caché. Que se decía. Tanto en Series X o PlayStation 5. No hay en PlayStation 5. Pero podéis ver. Por ejemplo. Los núcleos de trazado de rayos. Podrían ver también. Los canales de comunicación. De lo que es del PCI 4.0. La parte donde va el SSD. La parte donde va el audio. Y el Tempest 3D. Y atención. Que también se ve la parte display. Y display también. Lo que es chiquitito. Display miniatura. Va ligada. Creemos que va ligado. Al tema de la parte frontal. Tipo C. Que quiere decir esto. Que incluso nos tienen la punta. Gracias a estas fotos infrarrojas. Que PlayStation 5. En el futuro va a tener la VR nueva. Se puede ver perfectamente. Con ese canal de display. Que hay ahí. Pequeñito. Y directamente tinta. A que es del tipo C. Para conectar las VR. Y bueno. Por el tema también. Pues del VRS. También. Que se va a incorporar. También en el futuro. Y con el tema también. Del VRR. Por actualización. Se ve que el hardware está ahí. Pero hay que activarlo. Con actualización. Tener en cuenta. Que muchas cosas. Sony ya confirmó. Que iban a activarlas. Vía actualización. Vía update. Y ahí está en el hardware. La cosa preparada. Como para ir poco a poco. Soltando. Igualmente también. Las configuraciones del PCI interno. Del SSD interno. Que también tiene que ir activando. Y también tiene que ir Sony diciendo ya. Cuáles son los compatibles. Para poder añadir. Y en definitiva. Maníacos. Lo que quiero aclarar. Es que. PlayStation 5. Tiene RMEA 2 completa. Que este artículo. Que ha soltado hobby consolas. Es una falacia totalmente. No creáis lo que digan. Cuatro páginas de turno. Sino mirar bien. Investigar bien. Porque aquí. En la noticia oficial. De Ingeniero Alemán. Está puesto. Lo que hay puesto. Los recortes del Zen 2. Que ya teníamos claros. Por el tema de la CPU. Lo que es el recorte de la CPU. Y las unidades computacionales. También a nivel de GPU. Que ya teníamos claros. Y la customización. Que ya teníamos claros. Pero no quiere decir. Que una no tenga RMEA 2. Que la otra no. Eso no quiere decir. De eso no va. Lo que se ha estado hablando. Y lo que muestran las fotos. Lo que pasa. Que hobby consolas. Hay que decirlo. Se ha subido al carro. De la moda de criticar a PlayStation. Porque. Prácticamente. Y lamentablemente. Es lo que da visitas. Fijaros. Lo que ha subido hobby consolas. Estos días. Con la gilipollez. De la RDNA. Y ahora. Pues han visto esto. Y han dicho. Hostia. La vuelta. Y al final. Cuatro tontos caen en la trampa. Y empiezan a promover. Las gilipolleces. No sabéis las tonterías. Que me han dicho en Twitter. Me han dicho a mí. Con el tema de la RDNA. Y. Imaginaros. Es como coger. Directamente. Yo ya cojo a esa gente. Y es como quitártelos del hombro. Es como. Un tonto que se te pega. Y dices. Amiga tonto. Tira ahí. Es que la PlayStation 5. No tiene RDNA. Quita. Hombre. No seas tonto. Y en fin. Maríacos. Espero que os haya gustado este vídeo. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que. No se haya alargado tanto. No quería alargarlo tanto. Otro día. Haré otro vídeo. Un poco más explicativo. También. Por ejemplo. También de la arquitectura Ampere de NVIDIA. Que por ejemplo. Otra cosa quiero decir. Voy a subir un vídeo también. En breves. Que también. En 4Games. En 4A. Han dicho que. El tema del trazado de rayos. Las dos consolas. Van a llegar a un punto. Muy bueno. En el nivel de trazado de rayos. Y de asterización general. Las dos consolas. Porque las dos consolas. Tienen RDNA 2. Completas. Pero con su salsa mágica. En este caso. Playstation 5. Es como una hamburguesa. Con una salsa única. Y la Series X. Es otra hamburguesa. Con otra salsa única. Y las dos. Llegará a un momento. En que aportarán su rendimiento final. Y veremos ahí. A lo que son capaces. De llegar. Esas dos consolas. Y en fin. Maníacos. Hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Y que quede claro. El golpetazo. De la RDNA 2. Y del golpetazo. De lo que significa. La estructura. Y de cómo también. Está fabricada. Series X. Que fijaros. Usa también partes. De la primera arquitectura RDNA. Incluso de la GCN. Que es más antigua. Que la RDNA 1. Y en fin. Maníacos. Hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente. Muy pronto. Que tengáis como siempre. Mucha salud. Y mucha tecnología. Hasta pronto. Maníacos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!